Saludos amigos, hablemos esta noche de los frutos de nuestra indolencia. Y es que el reciente reparto de un bono de 300 mil pesos de cada uno de los 190 diputados con el pretexto del Día de las Madres, obliga a una seria reflexión ciudadana sobre el papel del Congreso en una democracia como la nuestra. Una reflexión acerca de si es necesario para garantizar la poca funcionalidad del Congreso mantener un poder legislativo que funciona y ha funcionado más a favor de sus miembros que en beneficio de la República y sus débiles instituciones democráticas. Quien no quiera verlo de esa manera corre riesgo, y me refiero a sus integrantes, de que en algún momento el país se pregunte si realmente vale la pena seguir costeando privilegios que naciones mucho más riscas que la nuestra no se permiten. El pretexto de que el barrilito y cofrecito son especies de ayudas sociales en aquellos lugares donde no alcanza a llegar la mano benefactora del Estado carece de sentido y no justifica tales canonías. No existe evidencia, salvo la entrega esporádica de un ataúd de madera barata y un colchón que santifique ese abusivo y personal uso de cuantiosos recursos presupuestarios, cuando ese dinero muy bien podría ser usado en reforzar y ampliar los programas existenciales del Gobierno. El pueblo no vota por sus representantes en el Congreso para que distribuyan ataúdes, colchones y mosquiteros, sino para que conciban y aprueban leyes que mejoren la vida de los dominicanos y fortalezcan sus instituciones. Además, el uso de esos fondos permite a los legisladores eliminar futuras competencias, lo que es una inequidad que vulnera el derecho de igualdad en la competencia electoral. Nuestros senadores lucen cada día más hambrientos de fama y poder. No le basta desde hace tiempo con dos exoneraciones sin límite cada cuatro años con los que pueden importar vehículos dignos de emires, jeques y reyes en un país de gente muy pobre en cuyas calles llenas de baches y basuras circulan sus representantes en modelos de cientos de miles de dólares. Los graciosos bonos que se dan a sí mismos los senadores y diputados son una afrenta a nuestra pobreza y, sobre todo, fruto innegable de nuestra indolencia. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Soy Miguel Guerrero.